Lo que tengo que comprender es que el Parlamento está en los gobiernos. Nosotros, naturalmente como partido, tenemos un partido de la palabra de ciertas cosas, de las palabras de ciertas cosas, pero cada mes tiene un manejo para su mes. Tiene su mes un ministerio, y eso es el ron de DG que está ayudando a ese. Y arriba el punto de ahí, nos lo está crítico. Sobre cada mes tiene para su mes el proyecto, el plan que se ejecuta. Y también tenemos un cuadro con el pensamiento del bienestar total de nuestra comunidad. También tenemos que acostumbrar al Parlamento y al gobierno, a pesar de que tenemos un partido, a pesar de que tenemos una asignatura. También tenemos que hacer un trabajo crítico. Por ejemplo, un hijo con yo, es un hijo con una familia. Pero sin embargo, según este país, yo tengo una obligación para que la orilla de yo y guíe en el mejor camino posible. Y de una ilustración así, me quiero poder ilustrar cómo el Parlamento tiene que estar con el gobierno. A pesar de que la asignatura de un partido, todo tiene espacio y tiene una obligación. Para ser crítico, arriba con un colega de este caso aquí, con el gobierno.